Invitamos a los integrantes del segundo panel para que ocupen sus lugares. Ellos son el moderador diputado Enrique Jackson y los participantes Jorge Martínez Pizarro, investigador de CELADE, División de Población de la CEPAL. Los parlamentarios Horacio García, Director Nacional de Migración Argentina, Francesco Carela, Especialista en Migración Laboral de la OIT y Tonatiuh Guillén López del Colegio de la Frontera Norte. Ellos integran el panel número dos. Es muy grato y es una distinción poder compartir este panel con ustedes. Gracias por su compañía y su presencia. Y vamos directo al desahogo del tema que nos ocupa, que es justamente la migración irregular y la migración regular, con una serie de consideraciones en torno a ellas. Nuestro primer expositor es Jorge Mario Martínez Pizarro, que actualmente se desempeña como investigador en la CEPAL y tiene una maestría en Población y Desarrollo. Me parece que con esto damos un perfil, aunque sea muy breve, de su formación académica y laboralmente, ha participado en numerosos, numerosos trabajos de investigación y de desarrollo de programas en torno a la migración. Si no hace favor, doctor maestro Jorge Mario Martínez Pizarro. Hola, hola. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Mis agradecimientos y felicitaciones a los organizadores de esta reunión por la importancia que tiene, el momento y la pertinencia. Bueno, quiero ir más o menos al grano. Traí una presentación, pero creo que tenemos mucha densidad de presentaciones, entonces voy a simplificar. Pero igual quiero mandar algunos mensajes. La primera cuestión es que, como hemos dicho reiteradamente y lo vamos a seguir diciendo desde la CEPAL, los temas de migración internacional son parte del desarrollo de la historia de la vida cotidiana. Yo quisiera decir, hacer un llamado a atención en el lenguaje. Ya se ha dicho que el lenguaje importa mucho en los temas migratorios. La migración no es un fenómeno, es un proceso que acompaña el desarrollo y la historia. Y eso está totalmente demostrado en la inmigración histórica que recibieron varias de las naciones que asimismo se formaron. En la emigración típica del último cuarto de siglo o medio siglo, que es el patrón dominante en la región. En la migración intrarregional, típicamente fronteriza entre los países. Y en la migración también de retorno, en un contexto que hoy día podríamos decir transnacional, que tiene que ver con múltiples residencias y múltiples contactos y pertenencia a más de una nación. Entonces, desde esa perspectiva, claramente migración internacional en la región no es un fenómeno, no es algo anormal, sino que es un proceso que acompañó y va a acompañar siempre los procesos de desarrollo. Y desde la perspectiva de la CEPAL, quiero ser bien enfático, nos importa mucho señalar que el desarrollo tiene que ver con la inclusión social, con la lucha contra la desigualdad y con el aumento del bienestar. En todo ello, siempre presente el enfoque de derechos humanos. Ahora bien, tras esa afirmación, ¿qué podemos poner de relieve de cara al pacto global? Primero, en términos de diagnósticos de la migración, es importante tener en cuenta que respecto al patrón extrarregional, la emigración hacia afuera de la región, se ha podido advertir una suerte de disminución en los últimos 5, 6 o más años, lo que es una llamada interesante para señalar respecto a las tendencias migratorias. En sentido diferente, lo que hemos advertido también en nuestros análisis, y este es un asunto de la mayor importancia, hay un aumento de la migración intrarregional, un aumento de la migración dentro de los países que componen América Latina y el Caribe. Eso tiene que ver con énfasis nuevos en las agendas, por ejemplo, mayores posibilidades de acuerdos, de cooperación y de consensos, como queda establecido en varias iniciativas de los últimos años. Bueno, dicho aquello, también interesa señalar que en términos de diagnósticos migratorios, nosotros hemos dicho recurrentemente, y muchos estudios así lo avalan, que la migración regional latinoamericana y caribeña tiene rostro de mujer. Esto es muy importante, porque cuando uno analiza los intercambios intrarregionales o la misma de migración desde varias naciones hacia el exterior, hay un alto componente de mujeres, de mujeres en estos flujos migratorios, que se insertan esencialmente, o en primera oportunidad, en tareas del cuidado y del servicio doméstico. Allí ya tenemos elementos de política y elementos típicamente latinoamericanos de mucha preocupación e inquietud. Bueno, en ese contexto, ¿qué podemos pensar respecto a un pacto global en la región y las nuevas posibilidades que se abren desde la perspectiva latinoamericana y caribeña? Lo primero que hay que señalar, y esto yo creo que es un mensaje que tenemos que rescatar, que no estamos partiendo de cero, no es un camino recién por pavimentar. Ya existen antecedentes importantes en el propio contexto de los acuerdos de integración, en el propio contexto de los diálogos de alto nivel de las Naciones Unidas, en el contexto de los órganos subsidiarios de la CEPAL, desde la Conferencia Estadística de las Américas, la Conferencia de la Mujer, la Conferencia sobre Población y Desarrollo, la Conferencia de Desarrollo Social, órganos subsidiarios de la CEPAL de las Naciones Unidas en la región. Ya existen sendas, preocupaciones, iniciativas de diversa índole que ahora es preciso poner en orden de cara a un pacto global. Esa sería como una primera tentativa de mensaje que quisiera compartir con todos ustedes. En segundo lugar, o en tercer lugar, decir que claramente hay que discutir que en un pacto global podemos pensar en una plataforma regional. Esto hay que trabajarlo. Pero la idea de la plataforma regional cobra sentido, por ejemplo, a la luz de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Como varios de ustedes deben saber, se creó recientemente y se reunió por vez primera en México el Foro Regional de Desarrollo Sostenible que va a ser el foro donde los países van a intercambiar iniciativas, información y posibilidades respecto al seguimiento de la Agenda 2030. De manera que ese es un tema muy relevante que de alguna manera sugiere el aterrizaje regional de estas iniciativas globales. Dicha esa afirmación, uno podría pensar entonces en poner al servicio de lo existente las nuevas inquietudes. Y dentro de las nuevas inquietudes hemos visto claramente que existe una violación que sí es creciente en los derechos humanos de muchas personas migrantes. Esto tal vez ha cobrado relieve a la luz de temas que en el pasado eran prácticamente invisibles, como por ejemplo la violencia en el origen, en las travesías, en el destino, en las repatriaciones. La ausencia de debido proceso. Ese es un tema claramente relevante que tendríamos que discutir de cara a un pacto global en una plataforma regional. Pero también hay otros temas que tienen que ver con esta cuestión de la irregularidad y los efectos de la migración en condiciones irregulares. Desde la CEPAL abonamos la idea de la inclusión social. La cuestión del migrante irregular es por definición una fuente de no solamente vulnerabilidad y riesgo de protección de derechos, sino que es una fuente de exclusión social que no augura nada bueno para la lucha contra la igualdad, contra la desigualdad en pos de la igualdad, que es un poco el imperativo que comparten todas las naciones de la región. Entonces, en ese sentido, nuestro llamado es a encarar estos temas de la irregularidad desde el punto de vista de la inclusión social que vayan más allá de las normativas. Ahora, el tema de las normativas no es menor porque uno puede constatar, tenemos los estudios recientes, que en términos de normativas migratorias y políticas migratorias o políticas sociales que aludan a migrantes, hay unas asincronías bastante marcadas en los países. En, por ejemplo, la garantía de acceso a derechos en ámbitos, y aquí el mensaje central de esta presentación, en ámbitos de la protección social. ¿Qué ocurre? Que la protección social es un conjunto de medidas encaminadas a proteger a las personas de riesgos que ellas enfrentan. ¿Qué duda cabe que las personas migrantes hoy en día están enfrentando numerosos riesgos, ya sea desde los ciclos de vida, niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, trabajadoras, trabajadores, hasta los ciclos propios de la migración, como ya señalaba, desde la partida, la inserción, la repatriación. De manera que tenemos una compleja figura que en ningún caso puede ser asumida de manera simplista. Y por eso nuestro llamado básicamente tiene que ver con la necesidad de considerar la protección social como un imperativo en la consecución de un pacto global con o sin plataforma regional. ¿Por qué es tan importante esto? Porque efectivamente las personas migrantes se enfrentan a adversidades y flancos de vulnerabilidad que no están presentes necesariamente en otras personas y cuya dificultad de inserción en la vida social impedirá dificultará la lucha contra la desigualdad. Ese es básicamente el mensaje que hemos querido presentar en esta ocasión. Uno descubre en definitiva que mucha asincronía entre la denominación de derechos, las garantías de derechos en leyes migratorias en varios países y todavía más asincronía en las políticas sociales. Entonces, este es un tema claramente que hay que trabajar de cara a un pacto global. Muchas gracias. Gracias maestro Martínez Pizarro, compañero de la República de Chile. Muchas gracias. Vamos a escuchar al doctor Horacio José García, que tiene una larga carrera académica y además en el poder judicial de su país argentina y actualmente ocupa la dirección nacional de migración de la República Argentina. Por favor, doctor García. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a los parlamentarios, a la OIM y a todos ustedes por estar aquí presentes. Yo vengo de un país que es eminentemente constituido por migrantes. La República Argentina siempre se dice que fue construida con voluntades que venían de los barcos. hoy no vienen de los barcos. Los migrantes que recibimos en la Argentina vienen de América del Sur, en su gran mayoría. Hemos sido abiertos, somos abiertos y seremos abiertos porque ese es nuestro patrimonio y lo demostramos constantemente con hechos. desde que asumimos el nuevo gobierno en la Argentina en el año 2015, diciembre de 2015, hasta la fecha llevamos radicados 285.000 personas. 285.000 extranjeros ya están radicados en la Argentina. Este es un esfuerzo muy grande por parte de la Argentina y a veces nos llama la atención las desigualdades propias de nuestra América Latina. Por ejemplo, un país limítrofe muy querido por nosotros festejaba con verdadero acierto haber radicado durante el año 2016 3.000 personas. Otro país también muy querido por nosotros estaba llevando a cabo un censo donde está arrojando a mayo del 2017 que en total en ese país hay más de 50.000 extranjeros. Aquí estamos hablando de asimetrías que de profundas asimetrías que ustedes podrían abordar a la hora de pensar sin histerias sin irreductibilidad de criterios sin carencia de talento a la hora de definir cómo armar un menú que sea interesante para los migrantes y sea posible para los países. Las asimetrías deben tener principalmente un análisis porque si tenemos un análisis de esas asimetrías también vamos a encontrarle soluciones y las soluciones van a ir directamente enfocadas a la solución de los problemas que traen los migrantes que traen los migrantes en su migración irregular por eso en la Argentina luchamos contra la irregularidad migratoria y no contra los migrantes irregulares evidentemente estamos en un camino que marca un trabajo constante por parte del organismo que yo circunstancialmente estoy dirigiendo pero de la Argentina toda hemos regularizado dominicanos haitianos ahora estamos con un visado humanitario con Siria el primer programa de visado humanitario con los emergentes de ese problema grave que hay en Medio Oriente y lo que estamos mostrando es que necesitamos entre todos generar un sistema que haga posible la acogida de los migrantes hablamos de migraciones regulares ordenadas y seguras y es un criterio que sostenemos y que queremos propulsar pero también tenemos que hablar de otro concepto que también Naciones Unidas hace suyo y es el de la responsabilidad compartida empecemos a hablar entre todos nosotros de qué forma empezamos a compartir responsabilidades los estados hacen introspección y empiezan a ver por qué expulsan a esos a esos compatriotas y entre todos busquemos la solución evidentemente las soluciones van a venir desde principios que tengan tengan que ver con empezar a ver si la llave integradora en cada uno de los países no es el trabajo nosotros creemos que el trabajo va a ser la llave integradora para todos los migrantes y en la Argentina vamos a trabajar firmemente para planificar la migración para que los migrantes puedan encontrar un destino para que ustedes piensen de las 285.000 radicaciones que tuvimos el 82% se ubicó en la capital federal y el cordón que la rodea es decir 230.000 personas se ubicaron en esa porción pequeña de nuestro país que es enorme evidentemente tenemos que generar los menúes para que los migrantes puedan ubicarse en distintos lugares de la Argentina eso lo que va a generar seguramente es la desaparición de la xenofobia y de la falta de inclusión nadie discrimina a quien viene a trabajar por el engrandecimiento del país evidentemente tenemos que empezar a pensar desde un punto de vista realista como llevamos a cabo este trabajo de hacer una migración regular ordenada y segura ustedes pensándolo ustedes analizando ustedes generando las propuestas de dirigentes políticos modernos de una democracia que tiene que construirse todos los días seguramente van a encontrar la solución a este problema trabajemos juntos y tenemos un futuro que sin duda es esventuroso muchas gracias 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 doctor garcía y aprovecho para hacer una una corrección aparecía su nombre como director nacional de migración de la OIT y es es el director nacional de migración de la república argentina no de la OIT gracias doctor garcía disculpe la confusión vamos a escuchar ahora a nuestro compañero diputado patricio melero de la república de chile ingeniero agrónomo con una larga carrera parlamentaria que entre otros desempeños ha fungido como presidente de la cámara de diputados de la república de chile por favor compañero diputado melero todos no soy el actual presidente de la cámara de diputados lo fui hace un par de años atrás integro hoy día las comisiones laborales del parlamento chileno y consideramos que no hay una mejor instancia y un mejor foro que este para debatir un tema en el cual en cada uno de los pavises que estamos aquí presentes se encuentran experiencias disímiles algunas con fenómenos migratorios de muy largo tiempo y otros como es el caso chileno de muy reciente intensidad en los últimos diez años tan reciente intensidad que Chile ha pasado de acuerdo al último informe de la OIT y de la Cepal a ser el país que ha tenido el más alto crecimiento migratorio en el último tiempo y se empieza ya a vilumbrar un cambio que también está detectado en una desaceleración del atractivo de Estados Unidos y de Europa como lugar de migración siendo los movimientos al interior de nuestra región los que están hoy día cobrando mayor importancia de hecho en Chile de los aproximadamente 500.000 extranjeros que viven en mi patria los porcentajes más altos son todos de países latinoamericanos encabezados por los peruanos enseguida por los amigos bolivianos Colombia Venezuela y ahora recientemente con una muy creciente migración de más de 70.000 ciudadanos de Haití que no escapará para este foro los niveles de subdesarrollo y de pobreza que esa querida nación tiene la primera que logró su independencia en América Latina y quizás la que expresa menor crecimiento y menor desarrollo también en ella y por consiguiente ese enorme contingente haitiano que está llegando a Chile llega sin duda en la búsqueda de nuevas posibilidades de desarrollo y de trabajo pero yo quisiera a la luz de la inexperiencia chilena porque el fenómeno migratorio que hoy día seguramente el reciente censo que acabamos de hacer lo ubicará entre el 3,5 y el 4% de la población total hasta el año 2005-2006 no superaba el 1% y por consiguiente hemos querido venir a este foro a recoger las experiencias porque tenemos una ley de migración muy antigua que data de 1975-26 y la presidenta de la República de Chile ha anunciado ahora el 1 de junio el envío de una nueva ley de migración que justamente se preocupe de poder lograr los equilibrios adecuados en este fenómeno que desde luego lo miramos desde una perspectiva positiva yo quisiera aprovechar la experiencia de ustedes y de quienes me acompañan en esta mesa para plantear algunos focos de tensión que creemos que hay que enfrentarlos de manera adecuada y que mejor que recoger las experiencias de la región en esta materia el primer foco de tensión sin duda se da en lo que ya el panel anterior desarrollaba que es el que se da en el contexto justamente de los derechos humanos que es la tensión propia y natural desde la perspectiva cada día más dejada de lado que es una mirada más bien de seguridad interior de los estados versus la que hoy día está imperando que es de integración y de acogimiento a quienes llegan a vivir en otros países pero esa tensión sigue estando vigente la hemos visto en Europa y en Estados Unidos y obviamente también se proyecta hacia nuestra región las legislaciones tendrán que ser sin duda las que vayan dando ese enfoque pero nos parece desde la perspectiva chilena que lo que la convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores milatorios y los miembros de sus familias desde 1990 como también la convención de Naciones Unidas contra la delincuencia internacional y otros cuerpos legales han establecido son buenos marcos regulatorios para enfrentar esa tensión pero hay otras que tienen quizás una perspectiva más local y es la tensión que resulta para los países en vías de desarrollo que muchas veces encuentran serias dificultades para cubrir sus propias necesidades versus los nuevos migrantes que llegan a vivir en ellas y se provoca tensión en la tensión de salud en la tensión de educación en la entrega de viviendas y un desafío para los gobiernos y para los parlamentos adecuarse a estos nuevos habitantes que llegan entre comillas a disputarle espacios que los nacionales tenían adquiridos y empieza a producir esta pugna bueno ¿quién es primero? ¿el nacional o el extranjero? ¿quién tiene más derecho a ser atendido en la salud? ¿yo que he vivido toda mi vida en esta tierra o el que llega por primera vez a vivir con ella? y desde nuestra perspectiva y de una perspectiva adecuada de los derechos humanos deberán de ser iguales pero obviamente esto obliga a adecuar nuestra legislación y nuestros presupuestos para tener que dedicar mayor cantidad de tiempo a esto en segundo lugar también se provoca una tensión del punto de vista del empleo en mi país muchos dicen los extranjeros vienen a quitarle el empleo a los chilenos y mi reflexión es ¿vienen a quitarle empleo o vienen a hacer un trabajo que los chilenos ya no están dispuestos a hacer y aquí quiero poner un segundo factor que en mi país y en varios países de Latinoamérica se está dando en otros no pero en Chile estamos teniendo una caída sustantiva en la tasa de natalidad en Chile la mujer chilena está teniendo 1,8 hijos en promedio esa tasa de natalidad en los 80 era de 3 hijos y en la década del 50 al 60 era de 5 hijos y este fenómeno de la caída de la tasa de natalidad empieza a generar un efecto que no se cumple con la tasa de reemplazo es decir los nacionales los chilenos que nacen son insuficientes para cubrir la demanda laboral de los chilenos que mueren y de los que se jubilan y cuando la tasa de reemplazo no se da entonces viene el migrante el extranjero a cumplir esa tarea y pese que el extranjero que está llegando a Chile fíjense tiene 2 años en promedio mayor escolaridad que los propios hemos tenido un muy valioso aporte y lo reconozco y lo valoro de médicos ecuatorianos de médicos cubanos de médicos venezolanos y de otras naciones que han venido a cubrir una atención primaria de salud que los propios médicos chilenos no están cumpliendo no porque no quieran sino porque tienen otras alternativas de trabajo en el mundo del sector privado que lo hace no interesante entonces la segunda atención desde el punto de vista laboral es si realmente le vienen a quitar trabajo o comienzan a hacer un trabajo que ya los nacionales o los chilenos en este caso dejan de hacer y ahí hay un rol también de los parlamentos y por último quisiera recoger las experiencias de ustedes de la manera de cómo enfrentar también en el marco del fenómeno migratorio el tema de la seguridad en Chile tenemos un problema de delincuencia acotado pero creciente y suele existir la tendencia de echarle la culpa del aumento de la delincuencia también al extranjero que llega y es cierto que han llegado algunas bandas que se especializan en determinado tipo de acciones delictuales de clonación de tarjetas y algunas técnicas que obtienen en otras partes del mundo y las importan o las exportamos y empiezan también a transformarse pero eso no va para establecer digamos que los aumentos de las delincuencias de los países son producto de la migración creo que hay una visión ahí peyorativa y negativa pero que se instala en un sector de la población en las cárceles chilenas hoy día tenemos 900 extranjeros presos de una población penal de sobre 43.000 ustedes podrán comprender que no es un porcentaje muy relevante y la discusión entonces a la luz de la legislación que viene es si el extranjero que es sorprendido cometiendo un delito debe ser expulsado de inmediato o debe ser sometido a juicio en la presunción de inocencia al igual que el nacional cuando sea sorprendido y este es un debate que se da en el sentimiento más popular de la gente hay un ímpetu inmediato el que delinque se va y yo pienso que el enfoque debe ser igualdad de derechos del extranjero con el nacional frente al delito que se comete la presunción de inocencia el derecho a un juicio justo y obviamente si se comprueba el delito se tomarán las medidas que corresponden no quisiera alargarme mucho más en mi país estamos enfrentando este fenómeno que ya como se los he dicho supera el medio millón de habitantes en una población de 18 millones de chilenos que somos es un fenómeno nuevo es un fenómeno que está siendo un enorme aporte en muchas actividades pero que tenemos que regular mejor y en forma mucho más clara de una legislación atrasada y recoger las experiencias de este foro van a ser sin duda de mucha utilidad muchas gracias gracias a nuestro compañero el señor diputado patricio velero actualmente diputado en la cámara de la república de chile y en algún momento hace algunos meses fue presidente de la cámara de diputados de la república de chile gracias por su intervención y sus comentarios me toca ahora presentar brevemente al siguiente orador es el maestro Francesco Carella con estudios en Inglaterra y en Bélgica y además de una carrera académica con un desempeño laboral muy vinculado al trabajo de la migración al tema de la migración en la OIT en la OIM en ACNUR en la propia Naciones Unidas y actualmente incorporado al equipo de trabajo de la OIT en Costa Rica tiene usted la palabra doctor Carella maestro Carella muchas gracias muchas gracias ante que todo muchas gracias al Parlatino y a la OIM por esta invitación extendida a la Organización Internacional del Trabajo como saben esta cuestión de la migración irregular irregular del trabajo decente y de la movilidad laboral es crucial para la OIT pero no solo porque según las últimas estimaciones de Naciones Unidas y de la OIT de 2015 de los 250 millones de inmigrantes internacionales más del 70% son trabajadores migrantes y de estos trabajadores más del 44% son mujeres así que verán en general no solo para la Organización Internacional del Trabajo sino para cualquier persona que se interese de asuntos de migración el trabajo y la migración laboral es un asunto clave lo que voy a tratar de hacer en estos pocos minutos que tengo a disposición es tomar los diferentes elementos del título de la sesión y dar algunas recomendaciones tanto para el pacto global como para las legisladoras y legisladores que están aquí presentes para este foro entonces empezando por la migración irregular algo que nos parece crucial en la OIT es el vínculo que existe entre migración irregular y economía informal el crecimiento del empleo informal en varias regiones del mundo como también en América Latina está íntimamente relacionado con los flujos migratorios regulares realmente los puestos de trabajo irregulares en la economía informal son un imán para los trabajadores indocumentados y algunos empleadores se aprovechan de la situación ya que los beneficios aumentan para ellos y los consumidores no se quejan porque los costos los precios bajan entonces no es fácil luchar contra la economía informal sin embargo existen unos instrumentos que nos ayudan a hacerlo por ejemplo en el caso de la OIT tenemos una norma internacional del trabajo que es la recomendación 204 sobre la transición de la economía informal a la economía formal en la cual la OIT insiste sobre la necesidad de tomar en cuenta las necesidades de género porque la situación de las trabajadoras migrantes no siempre es parecida o de las trabajadoras en general no siempre es parecida a las de los trabajadores hombres la cuestión de igualdad de trato para todos los trabajadores tanto nacionales como migrantes porque es la única manera de evitar el dumping social que es cuando las condiciones y los trabajos bajan porque algunos empleadores se aprovechan de la situación de irregularidad por ejemplo de algunos trabajadores migrantes y abrir más canales de migración regular otras cosas que hay que hacer para facilitar la migración regular son una mejor administración y gobernanza de la migración lo cual pasa por una reducción de la burocracia para conseguir una visa de trabajo por ejemplo y el reconocimiento de las necesidades del mercado laboral una de las cosas que más vemos uno de los problemas más importante en muchos países es la discordancia entre las necesidades del mercado laboral y la voluntad política de los gobiernos de reconocer esas necesidades y abrir canales de migración regular ya sea temporal o permanente para satisfacer esas necesidades del mercado laboral hablando ahora de canales regulares además de abrirlo algo que se puede hacer a nivel de los países de origen antes aún de que empiece la migración es preparar a los trabajadores para la experiencia migratoria y esto se puede hacer de diferentes maneras como con formaciones previas a la salida con centros de recursos para migrantes etc. algo que hay que considerar en los países de destino en cambio es la regularización regularización sobre todo en aquellos casos donde los trabajadores están bien integrados en el mercado laboral local y si miramos todo el ciclo migratorio al momento del retorno es muy importante trabajar la reintegración socioeconómica incluso la reintegración laboral para evitar que el migrante retornado se siente en necesidad de volver a migrar si pasamos ahora al otro elemento del título de esta sesión que es el trabajo decente y la movilidad laboral algo muy importante para nosotros es el momento de la contratación es muy importante que se instituyan procedimientos de contratación justa y equitativa para los trabajadores hombres y mujeres y para hacerlo existe una de las herramientas que existen son unos principios y directivas de contratación equitativa que el consejo de administración de la OIT aprobó el año pasado en 2016 uno de los problemas principales que vemos en el momento de la contratación son los altos costos los honorarios de agencias que tienen que pagar los migrantes lo cual no está bien debería ser prohibido según las normas internacionales del trabajo y en particular según el convenio 181 de la OIT sobre agencias privadas de contratación según el cual no deben de ser los trabajadores migrantes quienes pagan estos gastos de agencia en general como una agencia tripartita promovemos el diálogo tripartita entre ministerios de trabajo organizaciones de trabajadores y de empleadores y también un enfoque participativo a varios niveles a nivel nacional porque las políticas se diseñan a nivel nacional a nivel local porque se implementan muchas veces a nivel local y a nivel bilateral y regional porque por definición la migración internacional implica más de un país para diseñar estas políticas de migración laboral es muy importante tomar en cuenta las necesidades del mercado a todos los niveles de calificación y hay algunos algunas herramientas que pueden ayudar como por ejemplo el marco multilateral de la OIT sobre migraciones laborales fue aprobada en 2006 todavía es vigente y tenemos algunas copias para ustedes que podemos distribuir más tarde claro está que el acceso a la protección social es muy importante para todos los trabajadores sobre todo algunas categorías pienso en las trabajadoras domésticas por ejemplo quienes no siempre tienen un acceso fácil a la seguridad social y claro está que el trabajo doméstico también debería de estar cubierto por la legislación laboral por el derecho laboral del país cosa que no siempre es el caso es importante que los servicios públicos de empleo también se encarguen de cuestiones de trabajadores migrantes por ejemplo promoviendo su integración laboral que la migración se incluye en las encuestas de hogar para tener datos sobre la migración y que la inspección laboral se encargue de todos los sectores de la economía incluso aquellos con fuertes concentraciones de trabajadores migrantes y claro que el acceso a la justicia para los trabajadores migrantes en caso de violaciones del derecho laboral es también muy importante como lo es el reconocimiento de las calificaciones y de las competencias que es la única manera de asegurar un aparejamiento óptimo entre las calificaciones del trabajador y los empleos disponibles y asegurar que los trabajadores sean apropiadamente remunerados también voy a cerrar mi intervención aprovechando que tengo una audiencia tan distinguida de legisladoras y legisladores para realmente hacer un llamado de parte de la OIT para que se considere no sólo a nivel global con el pacto mundial sino en cada país la ratificación de instrumentos legales internacionales que existen sobre trabajadores migrantes la ratificación no es el ULT es el primer paso porque se empieza con la ratificación y lo más importante es la implementación sin embargo es un paso importante y necesario estoy hablando de la convención internacional sobre trabajadores migrantes la de 1990 pero también dos convenios de la OIT que son los convenios 97 y 143 sobre trabajadores migrantes muy importantes y el convenio 189 sobre trabajadores domésticos muchos de los cuales o muchas de las cuales son trabajadores migrantes gracias por su atención gracias maestro carela toca la intervención a nuestro quinto panelista el doctor en sociología por el colegio de México Tonatiuhu Guillén quien durante 10 años y hasta hace escasos tres meses fue el director del colegio de la frontera norte de la república mexicana que se especializa en sociología política y entre otras cosas en estudios sobre la migración actualmente el doctor Guillén es miembro del sistema nacional de investigadores de México y es además miembro distinguido de la academia mexicana de ciencias gracias doctor Guillén tiene usted la palabra muchas gracias diputado Jackson muchas gracias por la invitación a participar en este evento a las instituciones organizadoras y en especial agradezco a la senadora Alcalá la generosidad de la invitación hice una presentación como para unos minutos adicionales así que voy a brincarme en muchas partes me voy a quedar solo en tres temas el primero es para es informativo creo que es muy importante señalar que el colegio de la frontera norte cuyo nuevo presidente está ahí atrás el doctor Alberto Hernández realiza las encuestas probablemente más importantes del mundo sobre la medición de flujos migratorios con el apoyo del gobierno federal hacemos la medición de flujos y voy a voy a referirme algunos datos de esa medición también es importante comentar que esa estadística puede ser de mucha utilidad para el proyecto de las reuniones que vienen en Guadalajara en octubre o a final del año entonces eso es una información que es pública que está a su disposición voy a esto ya no me detengo pero si en esta gráfica en este diagrama para subrayar un reacomodo de los movimientos migratorios no de los saldos sino de las personas que se mueven en la región Estados Unidos México y los tres países del norte de Centroamérica Guatemala Honduras y El Salvador y de ello recupero dos datos de este diagrama primero el gran tema ya no es la movilidad de México Estados Unidos ese ya no es el punto central el flujo de sur a norte o sea de mexicanos yendo a Estados Unidos ya no es el tema es el tema central sin duda son los que están en Estados Unidos pero la movilidad hacia Estados Unidos ya no es el tema en ese eje lo más importante es los retornos voluntarios y del otro lado la repatriación es evidentemente pero dominan los retornos y con respecto a Estados Unidos y el triángulo norte sin duda el tema central es la repatriación y subrayo la nueva estrella del mapa de movilidades de personas por razones laborales en la región está ahora entre Guatemala y México ese es el gran gran giro que le pone desafíos extraordinarios a México desde la perspectiva de desarrollo y también desde la perspectiva de el diálogo México-Centroamérica y en particular con Guatemala esta gráfica nos da las dimensiones que acabo de referir no me meto en los detalles pero si la columna más alta refiere a la dinámica de eventos por razones laborales que ocurren entre Guatemala y México estamos hablando algo así de 750 mil eventos por año lo cual nos da el tamaño de la densidad de interacciones que están ocurriendo en la región y que están redefiniendo al conjunto de la región hay que leernos en el espejo de los mexicanos en Estados Unidos para entender la cantidad de eventos y de procesos de cambio social que están implicadas en esta región aquí solo hay una hay un un énfasis pues de que ahora el gran tema es la dinámica transfronteriza México-Guatemala los retornos en segundo lugar y subrayo que entonces el peso de la dinámica migratoria de Centroamérica hacia Estados Unidos y la parte que le toca a México pues son las nuevas densidades de la región en cuanto a la movilidad de personas y sobre el tema de la mesa hay algunos énfasis que solo se los muestro muy rápido pero en el flujo de los mexicanos regresando de Estados Unidos subrayo el grupo de personas que tienen una escolaridad de universidad y más esto es muy importante está retornando gente calificada por escolaridad y también por experiencia de permanencia en Estados Unidos el asunto es más complejo pero solo lo subrayo de manera rápida y también les pido su atención al grupo de 5 años o más en Estados Unidos están regresando personas más calificadas pero también personas que han tenido experiencias profesionales y de vida por relativamente largo tiempo en Estados Unidos y ahí ese dato solo le agrego que es también por el lado de las repatriaciones es la parte más dramática porque son las personas que ya habían hecho su vida en Estados Unidos que en miles de casos les implica separación familiar y que en otro grupo muy importante de personas incluso dejan hijos menores de edad en Estados Unidos muchos de ellos en el 90% nacidos en Estados Unidos entonces es un escenario muy cruel pero forma parte de los procesos que estamos viviendo en los últimos años y si nos preguntamos a dónde llegan esos mexicanos o cuál es la probabilidad de que lleguen a sus lugares de origen nos daría ese mapa entonces si nos preocupáramos por ubicar dónde focalizar esa captación de capital humano muy probablemente estaríamos en esos principales 15 municipios no me quedo en detalles pero en el caso de el mismo escenario en el caso de Centroamérica y de las repatriaciones que hace también Estados Unidos de esos países del norte de Centroamérica y los que hacen las autoridades mexicanas que ahorita voy a referir solo sería interesante llamar la atención sobre el caso del Salvador es el país que pierde ahorita más capital humano que los demás hay un hay un hay un una emigración de salvadoreños muy importante de jóvenes calificados es muy importante en el en el asunto y los que regresan sobre todo por razones de de repatriación también el grupo de cinco años y más es significativo y que nos refleja la importancia de su experiencia estos son los que México retorna de Guatemala Honduras y El Salvador es también un hecho que la política mexicana de contención migratoria en el sur ha sido muy eficaz ya detenemos más centroamericanos que Estados Unidos y mucho una cantidad muy importante de esa población realmente ameritaría una reflexión sobre refugio en México lo subrayo porque es un déficit de nuestra política de la implementación de la política migratoria pero también ahí está claro como pues hay este en el caso especial de salvadoreños hay un grupo muy importante de personas con muy buena calificación que se está moviendo hacia afuera del Salvador y esto es lo que pasa en la frontera México-Guatemala el cuadro es muy diferente aquí estamos hablando de personas sin escolaridad en su mayoría o casi la mitad del porcentaje tienen un grupo primario o algún grado de primaria y estamos hablando de personas sobre todo de origen indígena del norte de Guatemala entonces son los más desprotegidos los más vulnerables se mueven por miles al sur mexicano pero lo cierto es que en condiciones laborales muy precarias también hay ese gran desafío para el país ahora y en los próximos años termino con estas conclusiones desde la perspectiva cuantitativa y desde la perspectiva de los movimientos para México el desafío es el capital humano de retorno ¿qué se hace con el capital humano de retorno? entonces se necesita una una política de desarrollo orientada a la utilización de ese capital al desarrollo de sus capacidades a la certificación de destrezas profesionales incluso el bilingüismo sería una potencia para muchas actividades económicas pero todavía no estamos pensando bien el tema y agrego un asunto todavía más complejo la cantidad de mexicanos en Estados Unidos pues es 12 millones de personas no sé cuántos países de América Latina tienen más de 12 nacidos en México si sumamos los hijos de estas personas que nacieron en Estados Unidos nos da 23 millones de personas mexicanas la constitución los define como mexicanos y al mismo tiempo nacionales de Estados Unidos entonces hablamos de 23 millones más de mexicanos el asunto lo subrayo porque no terminamos en el país de integrar nuestra visión de nación transterritorial al conjunto de las instituciones del Estado ni de la legislación el dato más crudo para mí el más rudo es que no los contamos si uno abre la página del Instituto Nacional de Estadística que es una institución fantástica cuenta únicamente las personas residentes en el territorio y los mexicanos que están fuera del territorio no forman parte de la estadística nacional entonces una cosa son los mexicanos en el territorio y la población que vive en el territorio y otra los mexicanos en el exterior de hecho lo correcto sería que tuviéramos una sección de INEGI que nos dijera los mexicanos en el territorio somos tantos pero la nación mexicana somos otros veintitantos más la nación mexicana somos 145 millones entonces ese giro que estoy subrayando y lo estoy ejemplificando es el que nos falta de adecuar al conjunto de las instituciones y de la legislación por una razón muy sencilla el trato igual frente al Estado no nos tratamos igual ni en educación ni en salud ni en derechos políticos siempre hay un otro entonces ese giro nos falta el reconocernos como nación transterritorial pero ahorita que tenemos el flujo de retorno hay necesidad de un giro de adaptación en concreto en la coyuntura inmediata a el desarrollo de ese capital humano muy valioso que está retornando y termino con la observación sobre los países del norte de Centroamérica que es al revés están perdiendo capital humano están hay una hay una fuga muy potente de jóvenes especialmente subrayo el caso de El Salvador tienen ese problema y al último no menos importante creo que para México es lo más importante ahorita en la coyuntura y en la relación de México con Centroamérica y a partir de ahí con América Latina que es el nuevo mercado laboral transfronterizo México-Guatemala es gigantesco y tampoco le estamos poniendo la suficiente regulación que por lo menos haga vigente no sólo los acuerdos OIT sino la legislación mexicana en derecho laboral ahí hay un pendiente tremendo un desafío enorme en expansión y que sin duda está transformando muy velozmente la región transfronteriza México-Guatemala y hay que vernos en la lectura en el espejo de nuestra frontera norte está pasando un fenómeno pero ahora al revés México-Estados Unidos ahora Guatemala-México son creo los nuevos grandes cambios en la región desde la perspectiva de los desafíos que nos impone la migración para el desarrollo de las regiones evidentemente para la calidad de vida de las personas y para las relaciones internacionales de México muchas gracias Gracias doctor Guillén les voy a solicitar cordialmente a cada uno de los cinco panelistas que durante una breve intervención pongan el énfasis en algún asunto o algún punto que les merezca particular relevancia que haya quedado pendiente si les parece empezamos con el maestro Martínez Pizarro por favor disculpen el énfasis en la brevedad pero es parte del atraso que traemos del retraso adelante maestro Martínez Pizarro Gracias ¿Se escucha? Sí Bueno muy interesantes las presentaciones ¿Se escucha? Sí creo que sí Muy interesantes las presentaciones creo que hay de todo ¿Cierto? Hay conocimiento hay evidencias hay ideas que a veces no son del todo concretas en la práctica hay muchas cosas yo quisiera enfatizar dos nada más primero este tema de las percepciones que habitualmente nos dan cuenta los medios de prensa algunas encuestas de opinión que son tienen todo un capítulo largo en el mundo no solamente en nuestros países se ha hablado recurrentemente y de hecho el propósito de este encuentro es realidad la palabra realidad bueno no vamos a discutir si las percepciones forman parte o no de la realidad porque eso puede ser un tema inagotable pero lo que quiero mencionar es que hago un llamado a las legisladores a los legisladores a los investigadores a las investigadoras a los jóvenes y en general a todo el mundo a intentar estudiar temas de percepción más bien positiva de la migración no plantearles usted está de acuerdo con que los tales quitan empleo a los nacionales usted está de acuerdo con que hacen uso excesivo de los servicios sociales la salud la educación plantearlo al revés usted está de acuerdo con que ellos son una contribución al país fundamentalmente en términos culturales en términos económicos o lo que sea usted qué haría para regularizar a las personas que están en situación irregular ese conjunto de afirmaciones puede cambiar la percepción y puede motivarnos a una convivencia más sana yo creo que para la gente joven esto es claro los extranjeros no compiten con nada con ustedes más bien son una contribución y además muchos de ustedes muchas de ustedes querrán pronto salir a vivir al extranjero desarrollar sus proyectos de vida estudiar quedarse a vivir en España en cualquier otro país Estados Unidos en fin desarrollar sus proyectos de vida y entonces por eso tenemos que pensar en buscar con afirmaciones nuevas más bien positivas esto de las percepciones de las poblaciones que nos van a conducir a una visión más sana y de convivencia con las personas migrantes en un mundo claramente abierto en el siglo XXI el segundo punto que quería retomar que mencioné un poco al pasar es el tema de un pacto global bueno este va a ser un tema que va a tener mucho desarrollo ¿cierto? pero la idea del pacto global como ya se ha dicho en reiteradas ocasiones es que y puede ser muy complejo ¿cierto? requeriría al menos de algunas exigencias que desde América Latina y el Caribe sí que pueden ser planteadas por ejemplo la existencia de la rendición de cuentas para que esto prospere y efectivamente tenga ejecución en actividades la rendición de cuentas es un aspecto sustantivo de toda iniciativa encaminada a mejorar condiciones facilitar la convivencia en definitiva rendición de cuentas junto con un plan de acción con atribución de responsabilidades bien claras esto de la responsabilidad compartida discutirlo claramente en un campo de juego nivelado eso creo que está bastante puesto de manifiesto en diversas iniciativas en el nivel internacional eso quiero decir gracias gracias maestro Martínez Pizarro le ruego doctor García que la migración es beneficiosa para los países no cabe ninguna duda nosotros en la Argentina somos una muestra clara de los últimos cinco presidentes de real importancia en la República Argentina cuatro de ellos eran hijos de migrantes de primera generación por lo tanto queda más que claro que el esfuerzo de los migrantes es fundamental lo que sería interesante también es hacer cuantificaciones para terminar con los prejuicios cuantificar cuál es el aporte que hacen los migrantes en cada sociedad y también tener en claro cuál es el costo que genera el desplazamiento de las personas en cada una de las sociedades porque ahí como decía sin sin histerias sin sin actos xenófobos podríamos analizar claramente cuál es el aporte real y de esa forma dejar y terminar con la estigmatización del migrante también trabajar firmemente en la seguridad y cuando se habla de seguridad casi siempre se la opone a la apertura a la migración la seguridad es fundamental en los países donde hay más seguridad hay menos explotación de migrantes porque eso significa trabajo de control de permanencia para que no exista el trabajo esclavo para que no exista que un migrante pague por un alojamiento lo que el alojamiento no lo vale y todo eso es porque la persona sabe que quien viene a alojarse es un migrante irregular si queremos trabajar en contra de la inmigración irregular empecemos a fortalecer los estados los estados tienen que empezar a hacer un trabajo de introspección que es lo que hacen mal porque en la medida que solucionen esos problemas y hagan las cosas bien no se van a generar las expulsiones evidentemente lo decimos nosotros los argentinos que tuvimos una etapa muy oscura donde muchos de nuestros compatriotas tuvieron que emigrar por qué lo hacían porque en la Argentina estábamos haciendo las cosas mal y si hoy somos centro de acogida con respecto a los migrantes es porque quizás se vislumbra que podemos ser un lugar aventuroso lo que tenemos que hacer la comunidad internacional es trabajar juntos sin temores sin prejuicios sin estar estigmatizando palabras y empezar a buscar la solución a los problemas que hagan que los migrantes puedan ir de un país a otro sin ningún inconveniente teniendo en cuenta que el costo de esta migración no va a ser cero no es gratis lo que tenemos que afrontar con madurez y con adultez para poderle darles las soluciones muchas gracias gracias doctor García toca el turno a nuestro compañero diputado Melero por favor diputado muchas gracias me parece que de este debate va quedando claro que la forma como cada país va resolviendo sus fenómenos migratorios si bien responden al derecho interno esa prerrogativa ya cada vez deja de ser más absoluta y tenemos que adecuarnos a la legislación internacional que en estas materias organismos como Naciones Unidas la OIT y otros han ido resolviendo y creo que si hubiera que destacar algo me parece que eso no puede ser un factor de pugna entre el derecho interno de cada país de dictar su propia política y sus leyes el que no tenga también que hacerlo con una mirada integral y global si cada uno de nuestros países pretende enfrentar el tema migratorio con una mirada interna entonces creo que vamos por mal camino pero si lo hacemos con una mirada además de entender que hay un país que recibe a un migrante y hay otro país que deja de tenerlo ese no es un fenómeno irreversible el migrante sigue manteniendo su nacionalidad sigue manteniendo su familia y lo más probable que en su corazón nunca deje el anhelo de volver a la propia patria y que quizás la razón que lo llevó a moverse fue más bien económica política o de otra naturaleza de manera tal de que mirar el tema migratorio desde una perspectiva regional como nos invita Cepal en su intervención de hoy día de mirar la migración por canales regulares y regidos por la legalidad creo que tiene que ser una conclusión muy importante porque de lo contrario entramos en una especie de situación sin ley ¿no? y de manera tal de que esta mirada integral y regional creo que ayuda mucho y desde la perspectiva de mi país la miramos con especial acogida y con mucha humildad porque ya les señalé el fenómeno migratorio chileno es hoy día uno de los más importantes de Latinoamérica es de los que más ha crecido y nos vamos con un enorme bagaje de conocimientos y de enfoque para la nueva ley de migración que nuestro parlamento tendrá que despachar en lo que resta de este año muchas gracias 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 diputado Melero maestro Carela por favor muchas gracias dos puntos muy rápidos tal vez pensando en el pacto global pacto mundial sobre migración de Naciones Unidas primero la importancia de la cooperación a todos los niveles para establecer el vínculo entre migración y trabajo decente cooperación primero a nivel nacional porque es necesario que todo el aparato gubernamental esté involucrado en las cuestiones de migración no solo los ministerios de gobernación o interior y de relaciones exteriores sino también los ministerios de trabajo de educación de bienestar social de desarrollo etcétera y luego más allá del nivel nacional también a nivel regional o bilateral empezando por el bilateral la idea de considerar acuerdos bilaterales entre países que tienen flujos importantes de migración entre ellos pienso por ejemplo en el caso de Nicaragua y Costa Rica o Guatemala y México que usted mencionaba antes y aprovechar los espacios que existen para abordar la cuestión de migración laboral como por ejemplo los espacios de integración regional como pueden ser el MERCOSUR el SICA aquí y los espacios de consulta regional sobre migración como la conferencia regional sobre migraciones la conferencia suramericana de migraciones y por último no olvidar la cuestión de la seguridad social no lo mencioné antes pero los convenios bilaterales y regionales de seguridad social son muy importantes para los trabajadores y sobre todo los trabajadores migrantes y en el caso de Latinoamérica pienso en el convenio iberoamericano de seguridad social mi segundo punto es solo para informarles de que en este año de preparaciones para el pacto global la OIT también organiza un evento de consulta lo organiza conjuntamente con el gobierno de México será la reunión regional tripartita sobre migración laboral que tendrá lugar el 21 y 22 de septiembre en México y sus países respectivos estarán por supuesto recibiendo invitaciones para participar en esta reunión muchas gracias gracias maestro carela finalmente para cerrar este interesante círculo de expositores el maestro el doctor Guillén por favor doctor un par de comentarios derivados de la enorme escala de la migración mexicana a Estados Unidos un énfasis México pasa de nación contenida en el territorio esencialmente a nación transterritorial es un hecho histórico fundamental si escogemos cuántos eventos de la nación son de ese tamaño de esa trascendencia tal vez nos encontremos otro parecido la independencia la revolución pero es una escala histórica impresionante y la paradoja es que todavía no lo medimos el tamaño del escenario entonces nos cambia como nación pero también forma parte de la evolución de otro país que es Estados Unidos el gran tránsito cultural y social en Estados Unidos derivado del crecimiento de la migración mexicana y latina en general es el gran tránsito también social demográfico cultural étnico en Estados Unidos y eso no lo justifica pero explica las reacciones tipo Trump el miedo al cambio el miedo al otro el miedo al desarrollo de otra manera y esa reacción xenofóbica la aprecio de corto plazo porque este es un fenómeno demográfico irremediable lo siento pero Estados Unidos avanza a colores más serios van a ser más morenos cada vez como nosotros entonces ese giro ese giro es demográfico y es también de gran escala entonces forma parte del cambio social en Estados Unidos y del cambio social en México y el gran desafío para México es cómo mantenemos la identidad y la unidad de la nación ahora en esta estructura transterritorial tremendo desafío ahorita lo vemos en las familias en las remesas en las redes pero nos falta una política de estado más agresiva más más deliberada relativa al encuentro de la nación consigo misma y reitero cosas tan sencillas para comenzar hay que decirnos explícitamente dónde estamos para comenzar hay que tener el gesto de decir los mexicanos somos todos estos no sólo los que estamos aquí gracias 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 doctor Guillén sólo me resta agradecer a nombre de la junta directiva del parlatino del parlamento latinoamericano y del caribe y de nuestra presidente la senadora Blanca Alcalá este generoso gesto del maestro Martínez Pizarro del doctor García del diputado compañero chileno Melero del maestro Francesco Carela y por supuesto el doctor Guillén por su generosidad para compartirnos sus ideas sus experiencias sus conocimientos sobre este gran tema y gran reto que tenemos por delante todos que es el gran pacto global sobre migración gracias de verdad por compartirnos esto en estos momentos estas expresiones y estas consideraciones que serán útiles para el trabajo de los parlamentarios del parlamento de América y del caribe muchas gracias y buenas tardes muchísimas gracias a todos los integrantes del panel número 2 que nos acompañe nos acompañe y nos acompañe